Hola que tal, el día de hoy vamos a hablar sobre un ejercicio que es un ejercicio de digitación que está basado en lo que es esta vez va alternando los modos primero y segundo, segundo y tercero, tercero y cuarto, etcétera, etcétera y la idea es poder mantener la mano en un training constante y esto no para, no tiene tantas pausas ni relajos, por así decirlo, ya voy a tocar ahora y lo comentamos Chau! 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 a hablar por los modos, lo que lleva a la mano va a tener un trabajo más duro, más constante, ideal para resistencia también, aparte de calentamiento también hay algo de resistencia en ello. Y bueno, ahora voy a dejar un video con la base, y los que estén interesados en la base, aparte de los tabs, un inbox, si les gustó, bien, bacán, maravilloso, siempre un agrado poder compartirlo, y si lo quieren compartir, háganlo también, eso, maravilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.